CERVEZA La fiesta costumbre está muy bonita, muy amenada Para todos nosotros que venimos de vez en cuando Más que todo yo estoy muy contento de lo que veo Todos los paisanos y amistades y los primos Están celebrando como se debe Chumbeque Gracias ¿Ves en los tragos? ¿Cuántos tipos de tragos reparte? El licor de todo tipo, de todo tipo De ron hasta cerveza, coñac, hay pisco Hay calcun, hay rompomalca, de todo Y muy bueno Y también el panko El panko le hay que hablar En caso de 3 kilos, 4 kilos acá Listo Si se puede Falta un poco, falta un poco Si se puede Bravo ¿Qué tal? ¿Estuvo rico? ¿Estuvo rico? Por nuestros paisanos que estamos reunidos Sobrinos Hijos Yernos Por la costumbre de nuestro pueblo Quichas ¿Y qué nos puede decir del panko? Del panko Está buenazo Está buenazo 10 kilos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Fueron, pocos tipos? No hay flores Los ama Los ama Sí, como podemos observar Es una competencia de la competencia, Es una competencia concreta Quien puedes, puedes Es una traición, una costumbre muy bien De la febra de Riquilla ¡Muy bien! Ya nos montajúdamos Y nos montajúdamos Gracias. Toma, 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 Toma. Toma, 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 Toma. Toma, 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 Toma. Toma, 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 Toma. Toma, 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 Toma. Toma, 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 Toma. ¡Gracias!